...y la televisión legislativa. Yo creo que el pueblo salvadoreño a esta hora debe estar un poco confundido. Porque todos los planteamientos que se han hecho hasta este momento, todos, sin excepción, han sido planteamientos que dan lugar a pensar que no hay lugar a formación de causa. Todos, sin excepción. A mí solo se me vino a la mente Pilato. Todos, sin excepción, le han dicho, general, usted es una persona honorable. General, usted es una persona íntegra. General, usted es una persona impecable. General, usted es inocente, pero lo condenamos. Todos, sin excepción. Yo creo que allí el pueblo salvadoreño, que seguramente le está dando seguimiento a la plenaria, se está enterando de que todos los argumentos han sido aquí planteados y que inducen a pensar que no hay lugar a formación de causa. Nada más incoherente que eso. O sea, que quieren quedar bien con el general, pero quieren que lo juzgue un juez, aun que no hay indicios. O sea, que quieren quedar bien con la Fuerza Armada, pero quieren que juzgue un juez a un inocente. Es el discurso que yo he escuchado aquí. Es decir, sos inocente, pero te condeno. ¿Qué manera de lavarse las manos, colegas diputados? Si es que no estamos enjuiciando judicialmente al general, pero tenemos responsabilidad como diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, de acuerdo al artículo 236 de la Constitución, hacer un juicio técnico-político. El requerimiento es infundado, se ha dicho aquí. El requerimiento no está bien configurado, se ha dicho aquí. Los testigos no han vinculado al general, se ha dicho aquí. Ninguna de las pruebas que se ha presentado en el seno de la Asamblea Legislativa nos indican a pensar que hay indicios siquiera mínimos para establecer que hay lugar a formación de causa. Colegas, colegas, y yo lamento a veces porque son abogados los que hablan. El artículo 133 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa dice este es el único parámetro jurídico que nosotros tenemos para determinar en este pleno si hay lugar o no a formación de causa. Lo que a la Fiscalía se le olvidó decir es problema de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía no puso en el requerimiento es problema de la Fiscalía. Que la Fiscalía no presentó testigos es problema de la Fiscalía. El Fiscal General de la República pudo haber dicho en el requerimiento que los 12 testigos que señala en el requerimiento debieron de ser citados por la Comisión, pero no lo dijo. No lo dijo. Y dice el artículo 133 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa dice dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio. Esta es la base legal. La Comisión Especial de Antejuicio basará su dictamen en toda la prueba que se recabe aquí en el Pleno. Toda la prueba que se recabe por la Comisión. Y dice en el marco de la investigación que haga la Comisión podrá recurrir al auxilio de cualquiera de las instituciones del gobierno la Comisión que estarán en la obligación de colaborar. Es decir, se hace un requerimiento de parte del Fiscal General de la República que aquí se ha dicho incompleto, sin que llene los requisitos. Y yo no quisiera recordar que cuando la Sala Constitucional declaró inconstitucional los artículos 121 y 124 lo hizo precisamente uno de los argumentos de la Sala fue que le daba la atribución exclusiva al Fiscal General de la República para que pudiese iniciar antejuicio para garantizar, decía la Sala, de que no cualquiera venga a hacer cualquier acusación sin fundamento. Para eso dijeron que lo debería de ser el Fiscal General de la República. Pero el Fiscal General de la República presenta un requerimiento donde hay una configuración de los delitos con mucha mala fe y una configuración de los delitos de forma arbitraria porque se ha querido forzar a toda costa a hacer llegar a que las pruebas que dice tener se las quiere atribuir o imputar al General Benítez. Yo lo he dicho en otro momento. Yo personalmente no conozco al General Benítez. Lo he conocido en este procedimiento. Pero me da mucho dolor me da mucho dolor que sus hermanos de arma que sus hermanos de arma general lo abandonen. me da mucho dolor y no porque lo deben de acompañar solo por ser hermano de arma no, sino porque respetan a la institución general a la que usted pertenece y que en algún momento quizás nosotros estuvimos en otra condición. pero hoy estamos haciendo un análisis técnico jurídico de la situación. ¿Y por qué digo yo que aquí se han hecho afirmaciones que se dice una cosa y se hace otra cosa? Se dice que las pruebas no están planteadas para que se desafuere pero se dice que hay que desaforarlo. Se dice que hay dudas respecto a los planteados por incluso los investigadores pero se dice que hay que desaforarlo. Se dice que hay delitos que se le imputan al General que los debería de estar pagando otra persona pero se dice que hay que desaforarlo. A mí me parece que esa es una absoluta incoherencia. Y por no decirlo casi llegamos a una hipocresía en el discurso. A una hipocresía en el discurso. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Hay que tener una convicción y hay que decidir con quién se queda bien. pero yo no entiendo. Yo que he estado en la comisión no entiendo los argumentos y voy a enumerar algunas cosas. La relación de los hechos que ha hecho el fiscal general de la República acusa acusa al general de estafa de estafa para que se configure el delito de estafa debe de haber un estafado de ser una persona que se siente agredida por otra. Fíjense qué irregularidad por eso es que a mí me causa duda de la seriedad con la que ha sido planteado el requerimiento y se le dice que hay el delito de estafa porque una persona compró un arma que la policía se la quitó. Allí ni siquiera hay delito de estafa porque la persona no está inconforme ni siquiera con el que le vendió el arma porque la persona no le engañó al venderle el arma. El arma cuando se la vendió estaba buena pero después se la quitó la policía y dice la persona me siento estafada. Ni siquiera podemos decir que se configura el delito de estafa con la agravante que la persona que le vendió el arma al supuesto estafado no es el general Benítez es González Quesada el testigo criteriado. O sea dos irregularidades uno que no podría hablarse inclusive que hay estafa porque no hubo una intención de dañar al otro sino que le quitaron el fusil porque la policía dijo que el fusil estaba irregular dicen que se ha cometido el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego yo les puedo asegurar que las personas que nunca han sacado un permiso de portación de arma de fuego por el nombre se presume que quien da los permisos para portar arma es el departamento está en la fuerza armada es la dirección de logística y entonces se dice que el general ha cometido el delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego porque cuando le allanaron la casa le encontraron una pistola la pistola no tenía el permiso y la fiscalía muy diligentemente se va a la policía a preguntar si allá estaba el permiso de la pistola por Dios donde se saca el permiso de las armas en la dirección de logística porque no fue a preguntar la dirección de logística ahí estaba el permiso entonces yo pregunto ¿hay seriedad en la configuración de ese delito o hay una mala fe y un ánimo de dañar? esas son mis dudas yo si tengo dudas ya les voy a decir como se resuelven las dudas en los casos donde hay implicaciones penales se le dice al general que ha cometido actos arbitrarios estoy solo citando algunos ejemplos el delito de actos arbitrarios se comete cuando una persona haciendo uso de su cargo se beneficia como si el general haciendo uso de su cargo como ministro de defensa hubiera registrado él personalmente las armas a su favor por ejemplo pero aquí dice que hay actos arbitrarios porque el coronel González Quesada registró más de un arma a su favor dice que el general se le ordenó que la registrara a su favor quien cometió el acto arbitrario quien registró el arma si el encargado de registrar las armas no es el ministro ni el viceministro es el director de logística se citan a doce testigos y ningún testigo vincula al general eso lo han dicho todos acá por eso es que yo digo no hay nada más incongruente que los discursos que yo he escuchado aquí sos inocente pero te condeno ninguno de los testigos y mire qué cosa yo me imagino que que la la fiscalía debe de andar buscando a los responsables del tráfico de armas pero tiene como testigo a una persona que tiene inscrita más de 220 fusiles a su nombre tiene para armar un batallón y a esa persona no la está buscando la fiscalía y no será sospechosa una persona que siendo ama de casa que no tiene ninguna prueba de que una persona de alto riesgo tenga más de 220 fusiles en su haber y porque a ella no le investigan no le parece que eso sí genera duda curiosidad siquiera sospecha pero es testigo en el caso cómo le voy a dar credibilidad yo a una persona que ha registrado casi un arsenal de armas y no las ha registrado el general Benítez las registraron en otro momento pero por si fuera poco como aquí se hablan de cosas técnicas yo creo que la defensa hizo valga la redundancia una defensa muy técnica pero fíjese que aquí hay un elemento que se repite casi en todo el requerimiento fiscal y en eso uno hace un acto de empatía el testigo criteriado que tiene la fiscalía porque cuando cuando se hace un procedimiento fiscal generalmente usted comienza a darle el criterio de oportunidad a la persona que tiene la posibilidad de ir involucrando a otro de mayor rango así 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 es el procedimiento del testigo criteriado y la fiscalía de inmediato criterió al jefe de logística y echó preso al subordinado del jefe de logística o sea el teniente coronel creo yo que es Figueroa está preso le pusieron siete años pero al jefe del teniente Figueroa le dan el beneficio de testigo criteriado y el otro si podría decir que hizo muchas cosas porque se las ordenó González Quesada pero por si fuera poco pueblo salvadoreño las etapas de instrucción son audiencia inicial audiencia preliminar y vista pública esas son las etapas de instrucción la fiscalía cuando hizo la audiencia inicial debe de haber pedido unos seis meses de instrucción para hacer la investigación contra González Quesada y el teniente coronel Figueroa y resulta que la fiscalía se tiró seis meses investigando y fue hasta que ya estaba en vista pública donde todos los testigos estaban listos y todas las pruebas para condenar a González Quesada viene lo toma de la mano y le dice señor usted ya no es imputado usted pasa a ser criteriado que cree usted que es capaz de decir una persona que está a punto a ser condenada por lo menos le caían no menos de 15 años que puede decir una persona que está a punto de ser condenada ir a la cárcel más de 15 años para salvarse que no es capaz de decir cualquier cosa por eso es que los criterios de la doctrina penal para que un testimonio de un testigo criteriado tenga validez debe de tener la robustez de otras pruebas es decir debe de haber otros elementos en el proceso que no solo sea su dicho que te confirmen lo que él está diciendo pero las acusaciones que se le hacen al general de tráfico ilegal de arma de actos arbitrarios dependen nada más de lo que dice González Quesada el general me ordenó yo lo vendí porque el general me lo dijo yo recibí el dinero y después se lo di al general pero en escritura aparece González Quesada o sea que tiene más validez el dicho del testigo que la escritura en escritura dice que la venta la hizo González Quesada y que las armas irregulares las vendió González Quesada y que el delito en todo caso si es que existiera de estafa lo cometió González Quesada y que tiene que ver ahí el general no necesita usted ser abogado para darse cuenta que hay mala fe y hay una construcción de la imputación contra el general artificial entonces cuando usted tiene esas afirmaciones en un requerimiento fiscal que lo ha hecho la persona responsable de velar por la legalidad de las leyes de la justicia uno duda y dice o sea que aquí solo porque el fiscal lo dice cierto no si necesita pruebas y en este caso creo yo que no hay pruebas sacan al testigo lo convierten en testigo criteriado y por si fuera poco fíjense esto no lo no lo puede saber el pueblo salvadoreño que no es abogado una vez un testigo una vez un imputado pasa a ser criteriado para que esta persona vuelva a ser imputado en el plazo que le dio el fiscal para demostrar que lo que dice es cierto y si en ese plazo no lo cumple vuelve a ser imputado pero si en ese plazo están recabando la prueba él tiene la calidad de criteriado y en consecuencia no tiene la calidad de imputado y la única manera de tener la calidad de imputado es que pase otra vez por el juez y uno de los testigos acá vino a decir que él estaba conciliando con el general González Quesada respecto a uno de los delitos que se le imputan al general Benítez y como es que el coronel González Quesada está conciliando un delito que supuestamente lo cometió el general Benítez y no solo eso lo cita González Quesada y le dice mira no te puedo devolver los cinco mil dólares que me diste por el fusil pero te puedo dar otra pistola parecida más irregular que eso no puede haber a esas dudas nos referimos nosotros los estafados en teoría si es que existiera el delito de estafa en ningún momento dijeron que se sentían estafados por el general ¿dónde está la duda? ¿dónde están los supuestos indicios que me que me conduzcan a mí a tomar una decisión? las armas matriculadas a favor del coronel González Quesada las matriculó él a su favor y mire qué gran mentira dice el coronel González Quesada entre tantas cosas curiosas que aparecen en el requerimiento que una de las armas que él inscribió a su favor se la regaló el general Benítez que en premio por todo el trabajo bueno que estaba haciendo en una fecha donde el general González Quesada todavía no trabajaba bajo la subordinación del general Benítez o sea que lo premio antes de entrar a trabajar con él más 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 irregular que eso yo no sé qué puede hacer luego dice hay irregularidad en alguna fecha porque aquí se ha dicho dice es que mire la solicitud tiene una fecha antes que cuando lo registraron es decir no la solicitud tiene fecha después y el registro fue antes y quién hacía los registros González Quesada y quién le puso la fecha de registro a las armas González Quesada y quién le puso la fecha después antes de la solicitud presentada González Quesada y quién es el sospechoso González Quesada o sea es decir allí no hay donde perderse uno de los testigos fíjese uno de los testigos dice y yo me pregunto pues dice uno de los testigos mire el general Benítez después de que él se convierte en ministro de defensa al mes de haber sido ministro de defensa le dio la baja al coronel González Quesada yo le aseguro que si el general Benítez hubiera estado haciendo negocios con el coronel González Quesada si es que hubiera aprovechado si tenía una investidura más alta porque no lo dejó porque lo echó porque dice no ya le tocaba causar baja pero lo podía haber dejado y no estaban haciendo negocios pues porque no lo dejó porque lo despidió porque le causó baja y porque cuando el general Benítez llegó a asumir como ministro de defensa no aprovechó esa investidura para comenzar a tapar todos los supuestos irregularidades que dicen que hay en el registro de arma con el ánimo de salvarse todo eso no ha sucedido o sea es decir todo eso es no está determinado en el fiscal perdón en el requerimiento en ningún caso una de las premisas que debe de prevalecer en esos delitos de compleja realización donde están los delitos de crimen organizado y de tráfico de arma debería de ser el enriquecimiento del general Benítez y no hay en el requerimiento ni una sola solicitud que le averigüe en alguna cuenta bancaria porque si él se estaba dedicando al tráfico de armas debe de haber tenido transacciones bancarias y esa es una premisa que debe de asegurarse cuando usted está acusando a una persona de un delito de realización compleja como está comprendido el delito de tráfico ilegal de armas no le han verificado ninguna cuenta al general y fíjese que cosa más curiosa aquí se ha dicho y eso me terminó a mí de convencer cuantas irregularidades en ello dos de los de los doce testigos que nosotros le recibimos el testimonio son los investigadores que dieron lugar a este proceso es decir son los investigadores que dieron lugar a que a que el coronel González Quesada estuviera siendo procesado y a que hayan echado preso al señor Figueroa y esos dos investigadores en ninguno de sus de su dicho dijeron de que la investigación estaba orientada al general Benítez todos dijeron que es el coronel González Quesada entonces ¿quién se quiere salvar y echar al pozo a otro? el coronel González Quesada ¿quién se quiere salvar e imputar al general Benítez? el coronel González Quesada si la fiscalía no tiene pruebas robustas contra el general Benítez y lo quiere usar para otros propósitos yo le digo señor fiscal el general Benítez no es el camino se ha equivocado de camino está ensuciando a una persona de manera indiscriminada se ha equivocado de camino y no se vale que cuando hay una falencia de parte de la fiscalía de recabar la prueba que necesita use cualquier artificio y se acabe la dignidad de una persona eso no se vale hoy es el general pero si nosotros dejamos pasar estos precedentes le puedo asegurar que mañana puede ser usted porque estamos abriendo una ventana a la discrecionalidad y a poder enjuiciar a una persona donde no existen indicios de poder ser procesada dice el coronel González Quesada que las órdenes se las dio el general y de aquí los que son miembros del ejército deben de saber que la ordenanza de la fuerza armada dice que cuando una orden es ilegal usted no está obligada a acatarla porque lo acató porque él acató el coronel González Quesada porque él era el que estaba delinquiendo eso si creemos nosotros que con la prueba vertida ante la comisión no hay ningún indicio de la veracidad de las afirmaciones de la fiscalía si dudamos por todo lo que se ha arguido de las incongruencias del requerimiento fiscal de la informalidad del requerimiento fiscal de la irresponsabilidad con la que se afirman cosas sin tener pruebas de la responsabilidad que tiene el fiscal para velar por la legalidad si nosotros no somos capaces de que nuestro representante que vela por la legalidad sea capaz de cumplir la constitución y la ley no hombre entonces aquí estamos en un estado anarco total anarquía y nosotros motivamos al fiscal que sigue investigando y que llegue al fondo que llegue hasta las últimas consecuencias lo que nosotros no aceptamos es que se use el nombre de personas cuando no se tiene la capacidad de recabar la prueba que necesita para condenar a alguien el requerimiento fiscal es poco serio el requerimiento fiscal es informal el requerimiento fiscal no llenaba los requisitos formales pero tampoco la parte fáctica es formal la mayoría de argumentaciones que el fiscal ha puesto en este requerimiento fiscal si un día nos tomásemos la tarea de ir a ver el requerimiento fiscal que presentó contra el coronel González Quesada les puedo asegurar que está copia y pega o sea que no hay elementos nuevos entonces de qué juicio estamos hablando aquí de qué indicios estamos hablando aquí cuál es la duda y por si fuera poco aquí se ha planteado que hay dudas sobre la defensa que ha hecho el general Benito y como hay dudas general como tengo dudas contra usted que determine mi duda el juez que determine mi duda si las irregularidades que están pasando en el departamento de logística de la fuerza armada que determine mi duda todas las dudas que tiene que a mí me genera el requerimiento ¿cómo es eso? si nosotros debemos de fallar de conformidad a que los delitos que se le pretenden impuntar a él existen indicios para ser configurados como delitos y ser judicializados en la cámara yo acepto que se equivoque un ciudadano pero no acepto que se equivoque el fiscal general de la república yo acepto que se equivoque quizás algún diputado que no que no sea abogado pero no acepto que diputados siendo abogados estén haciendo afirmaciones incorrectas eso no lo acepto yo yo acepto que hayan diputados aquí que tengan duda porque es un procedimiento técnico pero no acepto que se use el conocimiento jurídico para confundir a la gente eso si no lo acepto yo y estoy hablando como abogada y solo cierro con algo con cuatro cosas se dice que se respeta la institución castrense la fuerza armada intachable se dice que el general es íntegro que es una persona honorable ustedes lo conocen mejor que nosotros ustedes lo conocen mejor que nosotros se dice que el general es una persona que tiene una trayectoria impecable se dice que la institución armada se merece respeto porque es una institución íntegra se dice que no hay indicios para acusar al general se dice que ninguno de los testigos vincula al general se dice que el requerimiento es dudoso se dice que hay prácticamente imputaciones que no han sido demostradas en esta comisión sin embargo la decisión es condenar al general como dijo Poncio Pilato te condeno aunque seas inocente y me lavo las manos buenas tardes pueblo salvadoreño gracias colegas diputados gracias 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 por ver el video.